de la ciudad de la ciudad de La fuerza antidroga ha confiscado 100 paquetes de marihuana, valuada en 168 mil dólares, además de 30 paquetes de cocaína, valuada en 305 mil dólares. El helicóptero para cuatro personas tiene un valor aproximado de 250 mil dólares, haciendo un total de 723 mil dólares en cuanto a la afectación al narcotráfico, la información que llega desde el departamento de Beni. Gracias por ver el video.